Música Gracias amado Geryan, Carolina y amables televidentes. A razón de este tema de que nos ocupamos al inicio del espacio y analizando los factores que pudieran ser los... lo que indica la vida de este joven. Yo, hurgando, tengo a recordarle el decreto 308-2006, de fecha 6, no, de fecha 24 de julio de 2006. Este decreto prohibía, en el 2006, escuchen esto, y yo quiero, si alguien se identifica con mi posición, que lo hagamos aparecer viral, pidiéndole al Estado que retome el control o los horarios de venta de bebidas en lugares de diversión. Con excepción, como siempre ha sido, de los hoteles y demás y que prohibía desde el domingo a las 12 de la noche hasta el viernes y los sábados y domingo, y los viernes y domingo hasta las 2 de la mañana. Creo que no trastornó más que proyectó una sociedad más organizada hacia el trabajo, hacia la consecución de que los horarios, el ciudadano tuviera una especie de cambio de disfrutar, porque lo hacíamos más temprano, para así alcanzar horarios de regresar a la casa y luego, al otro día, no estar tan desalineado, trasnochado. Pues yo creo que se hace necesario, con todos estos eventos y todas estas libertades que ahora el Estado no ha podido dar respuesta ni controlar, por lo menos, yo propongo que el Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader a través de Interior y Policía, que es lo que debiera estar haciendo Chu, haciendo política de bien social, no buscándose el mazo, proyectando la solución de la policía, alquilando por 118 millones en un hotel de Cabrera. Creo que producir esto podría estar produciendo bienes públicos de mayor alcance por la sociedad, para la sociedad y ayuda a que los padres tengan un mejor control de los hijos. El decreto 308-2006, en el momento que Leónel Fernández gobernaba y se mantuvo hasta hace poco, con excepción de la pandemia, que los restringió todo. Es decir, que yo soy de los que cree necesario que mínimamente haya un control de horarios en diversión en la República Dominicana. Eso es por un lado. Por el otro lado, mandé algo a la tablet, digo a una información, que escasamente vemos de parte de la ONU interesarse en los temas que afectan a la región, sobre todo del Caribe, con República Dominicana. La tragedia, la trágica situación de Haití, amenaza la seguridad de Caribe, advierte el secretario de la ONU. No habla de República Dominicana, pero nosotros somos a lo que ellos no han llevado, es a cargar con ese problema. Y le hemos pedido que intervengan a Haití para que protejan la seguridad del Caribe, pero es la seguridad de la República Dominicana, que es el vecino más próximo, el más solidario, y que este grupo de las Naciones Unidas nunca se han detenido a pensar desde la posición que tenemos y ver nuestra solidaridad y nuestra carga a pesar de las situaciones que vive la República Dominicana, más sumarle este problema, como han querido muchos, que sea solo, por lo menos hoy vemos que la ONU o su secretario o general advierte sobre el peligro del Caribe, en este caso el más afectado República Dominicana con la crisis de Haití. Pedido que ha hecho el propio ministro haitiano que aunque ya no tiene el periodo porque venció y allí no ha existido ningún tipo de renovación democrática porque no existe Estado, lo que existe es mínimamente para establecer un orden y que no está mal pero ellos esperan que la clase o la comunidad internacional que se comprometió con Haití vaya a Haití. ¿Qué hacen tradicionalmente? Vienen a República Dominicana y desde el Palacio Nacional se le ha permitido que hablen toda la burrundanga que ellos le dan la gana. ¿Por qué no se van a Haití? Y si como el terremoto derribó el Palacio que vayan al jardín y hagan una rueda de prensa bien protegida creo que se le haría creo que se le haría un mejor servicio a favor de la comunidad haitiana y de la sociedad haitiana que no está de acuerdo con las pandillas con las bandas y ojo está siendo cuestionado un asesor en materia de combustible de la República Dominicana de Luis Sabinader que es un empresario canadiense haitiano canadiense y váyate a ver se les indica como un individuo que invierte y sostiene algunas bandas en Haití ¿Tú sabes lo que es eso? Que esos son de los temas que están pendientes y que Luis Sabinader tendrá que aclarar o el Estado dominicano tendrá que aclarar con el tema de los combustibles porque es un empresario importante y eso yo creo que debe tomarse en cuenta esperamos que la ONU y la comunidad internacional pueda atender esos reclamos que ellos se comprometieron y nos lo han dejado a nosotros solitos y por último ya es que mi comentario de ayer respecto al tema catastro nacional y ayuntamiento que de forma unilateral el catastro nacional ha estado emitiendo resoluciones que afectan el desenvolvimiento cotidiano de la relación de arrendatarios de solares del ayuntamiento y el catastro entonces me llamaron un amigo en este caso que yo estaba acabando con Ramón Antigua que es el del catastro municipal el catastro nacional y el catastro municipal son dos cosas distintas tienen la misma función uno para el municipio y el otro para el orden estatal esa era la aclaración que tenía que hacerle y si se fijan en mi en mi comentario hablo del catastro nacional y precisamente a quien defiendo es a Ramón Antigua que está haciendo un buen trabajo en catastro municipal y es a quien le corresponde dirigir ese departamento vamos a la pausa que está